Este es un informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Pero se nos dice acá por parte del personal ahí que no quieren salir aquí al aire o por lo menos que no se nos enfoquen en las cámaras que todavía continúan ahí en cuidados intensivos. Pero según nos informan también se ha aumentado la seguridad. Ya hemos visto que hay militares y también hay gente de la policía y ellos, los miembros de la policía, han salido ahí a decirnos que las instrucciones que tienen es que no se puede pasar y que al contrario, pues que no quieren ahí más especulaciones, que las dos personas ahí continúen en cuidados intensivos y que será en forma oficial que se va a dar un informe de lo que está pasando, espero que hasta el momento continúen ahí los estudios de estas personas y a la espera pues de que salga una persona ahí que nos pueda informar qué está pasando hasta el momento. Yo con este informe, compañero, continúo con ustedes para que usted siga informándose a través de HCH Televisión Digital.